Voy a enseñar varias cosas, entre ellas, pues... Levántate, levántate, ¿eh? A ver cómo se defiende la policía, la Guardia Civil. Pues fíjese, o sea, yo... Hay varias de las cosas. Esta como ejemplo la voy a coger con mucho cuidado, porque claro, la hemos traído, está en una bolsa, porque esto es un pincho con alambre y tiene heces todavía. Y esto lo mojan heces para pinchar, es decir... Pinchar y infectar. Sí, sí, pero esto lo han hecho a nuestros guardias, ¿eh? Les han echado calviva y les arrojan heces. Y va a traer un uniforme, pero me han pedido que no lo pousiera y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pero esto, fíjese usted, o sea, claro, todo esto es rudimentario. ¡Madre de Dios! Esto solo, no sé de dónde... Esto debe ser una pieza de arqueología. Como una lanza, ¿no? O sea, como una lanza oxidada por completo. Le ponen cobre, lo abrían de alguna manera, se ve que la madera está rajada, ellos lo comprimen y con plástico quemado, con plástico, pues una y otra vez hasta que hacen un arma, pero un arma, pero vamos a ver, o sea, un arma tremenda, ¿eh? Es un arma que te mata, vamos. Claro, es que parece un arma del Neandertal, o sea, parece un arma con la que mataban mamús. Sí, sí, eso hay en el desierto. Pues el que tenga esto entre 100 que no tienen nada, pues es el jefe, es el amo. ¿Y con qué se defiende la... Claro, estos pinchos... Pinchos garfios. Claro, estos pinchos garfios, claro, esto a un guardia, si le cogen y le tiran de él, es tremendo, o sea que... Lo que quiero en la comparativa es... A mí ese me ha puesto, cuando nos lo estabas enseñando, este me ha puesto la carne de gallina. Está todo oxidado, por eso... Ten cuidado, sí, que... Bueno, esto es vetusto y un invento del demonio, vamos. Es decir, con esto pueden pegar a la policía o a quien sea. Le pueden dar un palo. ¿Qué hace el policía o quien sea? O alguno de ellos, que no lo sé, entre ellos. Puede ser solo para ellos. Lo coge, pero, amigo, cuando lo coge, lo que hacen es que tiran de aquí y miran la cuchilla. ¿Ven esa cuchilla? Si yo tiro, me corto los dedos. Lo voy a dejar ahí para que lo vean. ¿Ve? Lo que hacen es que cuando la persona para, tiran hacia atrás y le seccionan. Vamos, los dedos son los que tenga. Eso está fabricado, es profeso para cortar los tendones de la mano del guardia que...